Lo que queremos hacer hoy es combinar el conocimiento nacional en Colombia del conflicto, de la situación de las FARC con la contribución de expertos en otros procesos de paz en el mundo, sobre todo de Holanda y también de Centroamérica y sobre todo el caso de El Salvador. Este week we had the enormous honor of being present in Mesetas for the ceremony of the Hacienda de Armas, where we witnessed the full decommissioning of FARC weaponry in a very short period after the agreement. And I'm very conscious that in Ireland the full decommissioning of IRA weapons didn't happen until September 2005, a full seven years after our own peace agreement. However, despite that upbeat observation, I did observe something that really disturbed me, and that was the conditions in which the former FARC combatants are living at this point in time. And I hope that that doesn't be an early indicator of a lack of will on part of the government to live up to the commitments that they made in the agreement. Lo que estamos promoviendo nosotros en El Salvador como modelo es, tomando en cuenta que son como grupos, al igual que las guerrillas, las pandillas son grupos que tienen una identidad. La forma de trabajar es únicamente como grupo, es decir, no podemos pensar en un trabajo individual, sino que tiene que ser grupal. Y tomando en cuenta la visión de ellos, de qué es lo que pueden o lo que pretenden o quieren hacer para buscar esa identidad con lo que hagan para lograr esa transformación. De lo contrario, se invertirá como se ha hecho acá, que se les dio seis mil, ocho mil pesos, no, ocho millones, no recuerdo el monto, que les dieron en otros procesos y lo que hicieron fue comprar armas e incluso ir a asaltar. Es en grupo, tienen esa identidad de grupo y van a trabajar como tal en grupo y van a desarrollar y van a salir adelante solo en grupo. Porque all too often, en conflicto, el Estado o la sociedad, o la sociedad, o la sociedad, o la comunidad demoniza a la comunidad como un FARC supporter, o en nuestro caso, un IRA supporter, pero en realidad, hay un complejo complejo dentro de esa comunidad. No solo de política opinión, sino también de experiencia, la experiencia de mujeres, la experiencia de mujeres, la experiencia de youth, la experiencia de víctimas. Y no es lo mismo, y no es lo mismo, cómo reciben a los excombatientes en algunas regiones del norte del país, que cómo las reciben en el sur, que cómo las reciben acá en la capital. Miren, para algunas comunidades de Colombia, los excombatientes, las personas que hicieron parte de algún grupo armado organizado al margen de la ley, son héroes. La adaptación es mucho más sencilla. En otros lugares les temen, en otros lugares les tienen rencor, en otros lugares son familia. Y que las comunidades, en muchas de estas regiones, el mayor número de afectaciones provino de la relación militares-paramilitares. Por ejemplo, en el Curvarado hay una comunidad que sufrió 14 desplazamientos. Once, responsabilidad de militares-paramilitares, uno por confrontación armada, guerrilla, militares-paramilitares que iban en conjunto, otro por una actuación de la guerrilla y otro por decisión voluntaria. Entonces, contextualizar, o en esa misma comunidad de 143 asesinatos, 136 son responsabilidades de la relación militares-paramilitares en favor de empresarios, hoy condenados, y siete responsabilidades de la guerrilla. Una de las cosas que nos encontramos más difíciles fue la falla de honestamente abordar las causas del conflicto, para que realmente podamos aprender cómo evitar el conflicto en el futuro. Cómo muchas veces las negociaciones son tan focadas en la stoppa de la violencia, que ignoran la injusticia estructural que era la raíz de la violencia en el primer lugar. Los retos de hoy en día, los desafíos de hoy en día, es poder, por lo menos, que en el país se pueda hablar, se pueda pronunciar la palabra paz, se pueda ondear la palabra de la paz, sin que genere esos miedos a que, a través de esas acciones de la paz, se puedan perder viejos privilegios que seguramente desde la construcción de civilización son o deberían de causarnos vergüenza. Lo que yo quiero decir en esto, en estas palabras, es que las perspectivas de las FARC, es poder construir, ayudar, acompañar a los que sueñan por construir una sociedad incluyente, una sociedad en el marco de la democracia netamente liberal. Poder mirarnos como hermanos, como colombianos, entendiendo de que efectivamente hay diferencias, de que la diferencia es lo que hace posible que se dé esa dinámica de crecimiento de las sociedades, que no podemos construir sociedades homogenizadas o uniformadas en el pensamiento. Lo que tenemos que concentrar en es una persistencia para asegurar que el acuerdo sea implementado en full, que cuando algo se deslizó, que hay energía renovada para volver a la acción. Cuando algo fallece, cuando no funciona la primera vez, que intentemos hacerlo de manera diferente, que nunca nos deslamos en implementar lo que ha sido concluido. Never declare the agreement to be a failure. Always try again when something goes wrong. Gracias.